Yo soy tu hombre Tan bendecida por mi nombre Él no tiene nada que me asombre Cuando quieras, solo dime dónde Toda la noche despierto aquí sin hacer nada Recordando ese fuego en tu mirada Todo lo que decías, las cosas planeadas Quedaron en el pasado borradas Historias marcadas, ahora puertas cerradas No digas que se perdieron las ganas Ya no llamas, texteas, ni hablas Eso lo haces, pero sé que te tramas Mami, soy el hombre que realmente amas Dile que él no me gana Cuando quieras yo voy a secuestrarla Y te hago lo que él no te haga Yo no ocupo mucha pala Baby, ya tú sabes cuál es la vara Soy ese negro que te cuaira Te cuaira Pongamos en play Nuestra relación Sé que crees que rompí tu corazón Nada es así, pero te doy la razón Déjame llevarte a una noche de pasión No más juegos, tú eres mi intención Perdido estoy como en película de ficción Nunca te dejaré, esa es mi misión Te enamoro con la melodía de mi canción Quítate la ropa, ven y siente presión Sabes que lo hacemos siempre sin protección Con un puro de mar y enrolémoslo en blon Para ti, tengo esos ojos Mami, soy el hombre que realmente amas Dile que él no me gana Dile que él no me gana Cuando quieras yo voy a secuestrarla Y te hago lo que él no te haga Ella yo no ocupo mucha parla Baby, ya tú sabes cuál es la vara Soy ese negro que te cuaira Te cuaira Ya no siente love, ella es igual que yo A veces dice sí, también dice no Mírame el que te conquistó Para ti tengo amor eterno Ya no siente love, ella es igual que yo A veces dice sí, también dice no Mírame el que te conquistó Para ti tengo amor eterno Mami, soy el hombre que realmente amas Dile que él no me gana Cuando quieras yo voy a secuestrarla Y te hago lo que él no te haga Ella yo no ocupo mucha parla Baby, ya tú sabes cuál es la vara Soy ese negro que te cuaira Te cuaira Yo soy tu hombre Está bendecida por mi nombre Él no tiene nada que me asombre Cuando quieras solo dime tú Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, God Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh my God ¡Gracias!